Como cada año, un nuevo incendio ocurrió en una planta de caucho abandonada desde que se quemó por primera vez hace más de 23 años, a un costado de las instalaciones de la Química Central también abandonadas. Esto hacia el ecubulevar a la altura de los Pedrosa en San Francisco del Rincón. Casi cinco horas fueron necesarias para controlar el fuego que inició justo después de oscurecer este miércoles a las 7 de la tarde. El humo no se alcanzaba ya a percibir por la oscuridad, pero sí el fuego. Y muy cerca de ahí, 37 elementos de bomberos tanto de León como de San Francisco del Rincón, así como protección civil, bombas y cisternas trabajaron en conjunto descargando un total de 98 mil litros de agua para sofocar el incendio. Con el riesgo de intoxicación y otros peligros, hicieron su trabajo. Actualmente se desconoce cuánto material se encuentra ahí abandonado. La Procuraduría Ambiental conoce del caso. Bueno, pues en este jueves tenemos mucha información para ti. Comparte esta transmisión con todos porque llegó el momento de la información. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. Este miércoles, hacia la una de la tarde, un incendio provocó la evacuación de dos edificios del Tecnológico de Purísima. La Brigada de Emergencia actuó de inmediato. Todo debido a un nuevo incendio de pastizal que en cuestión de minutos se esparció en un amplio terreno donde se originó este ubicado justo a un costado de las instalaciones al norte del municipio. Reportaron al 911. Llegaron al lugar protección civil y bomberos para poder sofocar el incendio. Dos edificios de la universidad para entonces habían sido desalojados por la brigada debido al humo denso, siendo un total de 250 estudiantes los que fueron enviados a su casa para evitar mayores riesgos. Más tarde, el fuego fue controlado. Casi a la misma hora, una joven mamá y su hijo de cuatro años de edad se accidentaron cuando viajaban a bordo de su motocicleta, impactando contra la guarnición del área ciclista. Sucedió en el Boulevard Independencia a la altura de las instalaciones de bomberos de Purísima del Rincón. La conductora de 26 años de edad al caer con su pequeño se golpeó en la base de una palmera, con lo que personas que se encontraban cerca del lugar acudieron para auxiliarlos mientras que un camión de transporte se detuvo en medio del boulevard para evitar que otro accidente ocurriera, según mencionaron las autoridades, aunque ella aseguró que momentos antes este se les cerró en su camino provocando que ella se descontrolara. Al llegar Tránsito Municipal y Protección Civil se encargaron de valorarlos y asegurar el área. Sin embargo, afirmó la conductora que se atenderían por sus propios medios. Entramos en la cabina ciudadana, este que también es tu espacio de expresión. El municipio de Purísima ya confirmó que fue rehabilitado en su totalidad la fuga de agua y el hundimiento del pavimento que permanecía desde hace ya tiempo en la colonia El Carmen, justo en la esquina con las calles Gustavo Díaz Ordaz y Adolfo López Mateos. Durante casi una semana trabajaron la reparación y confirmaron que solo están a la espera que endurezca por completo el concreto para que nuevamente estén abiertos a la circulación los dos carriles. Uno de cada cuatro mexicanos padecen hipertensión arterial y la mitad de ellos desconocen que tienen esta enfermedad, que puede tener consecuencias muy graves, entre ellas los ataques cardíacos, derrames cerebrales y problemas crónicos en los riñones. Son poco claras las causas de la hipertensión, pero el sobrepeso, la diabetes, el exceso de sal y alcohol, así como la predisposición genética, aumentan el riesgo de padecerla. Por eso, es importante medirte la presión regularmente y acudir a tu médico cuando notes cualquier alteración. Pero también es esencial tomar los buenos hábitos alimenticios y ejercicios como un estilo de vida. Estamos de regreso y cambiando de información, la familia de Armando Olmos González, también sus amigos y autoridades, le rindieron homenaje póstumo y lo despidieron. Él fue agente de tránsito de San Francisco del Rincón, perdió la vida en una agresión mientras se encontraba en servicio el pasado lunes. Fue durante la ceremonia de honor en el edificio de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito, donde destacaron su ejemplo de compañerismo y amabilidad. Con palabras emotivas, reconocieron la labor que realizó a diario el agente de 58 años de edad por más de 16 años de servicio en la dirección, seis de ellos como agente de tránsito, haciendo entrega a las autoridades de la bandera mexicana a su familia y también el retrato institucional del elemento caído. Realizaron el pase de lista, respondiendo sus compañeros al unísono presente, sonando después las sirenas. Armando será recordado principalmente por su honestidad y sentido del humor. Fue lo que nos mencionó una de sus colegas luego de la ceremonia. Este era nuestro hogar, una persona que la verdad era sincera, sincera y amigable, muy amigable. Hoy se daba a querer, sobre todo la honestidad que tenía él, era algo bien. Creo que varios de nosotros nos llevamos un buen sabor de boca. El no ser orgulloso, el sacar el coraje pero firme, el coraje firme y para mí servir a la ciudadanía es lo más maravilloso. Servir a la ciudadanía y poder ayudar a la gente que nos pide ayuda. Independientemente, estamos aquí porque nos nace de corazón y tenemos sangre. Bueno, con este hecho ya suman tres elementos de seguridad los que han perdido la vida por ataques en menos de 50 días. Y a decir del director de seguridad, César Romero, en entrevista explicó que estos actos han sido dirigidos a la corporación y no contra elementos en particular. Detalló que se puede tratar de un reflejo por las acciones policiales. no ha sido contra alguien de forma particular, sino que ha sido en contra de la corporación. Estos lamentables hechos y cobardes ataques, estas son reacciones que tienen esas personas que se ven afectadas con las acciones de la policía y que ven afectados los intereses, espacios públicos que hemos recuperado. Afortunadamente, el recuperar espacios como la calle Carranza, que era una zona abierta completamente a la delincuencia. La gente no podía pasar por ahí, se vendía drogas, se cometían asaltos, se cometían ilícitos, había agresiones. Pues es una zona que ya recuperamos y que estamos trabajando en limpiarla y que no vamos a desistir, en específico, en dar un paso atrás. Afirmó que, entre los elementos, esto ha significado dolor profundo y que es necesario fortalecer la institución. Describió que el tránsito es la parte más vulnerable, pues hoy deberán ir acompañados por elementos de policía para realizar su trabajo. Pues claro, es un profundo dolor y sobre todo indignación ante estos ataques. Son personas, como todos, pero el umbral de resistencia y de resiliencia de los policías es más alto. Esto nos tiene que unir más. Es un riesgo dedicarse a este tipo de trabajo, es un riesgo que asumimos como oficiales de policía y tenemos que fortalecer la institución. Esto, evidentemente, no es grato recibir estas noticias. Sin embargo, son una muestra de que se está trabajando en el municipio y que es en pro de su seguridad. De eso, que no les quede ninguna duda. Tengo excelentes oficiales de policía que están poniendo todo de su parte para mejorar la situación en el municipio. Evidentemente, algunos podrían opinar que sería mejor no hacer, pero entonces ese riesgo se trasladaría a la gente. Entonces no podemos permitir eso. Y precisamente buscan el lado más vulnerable de una institución y desafortunadamente es tránsito. Tránsito en San Francisco no ha estado armado nunca. Es uno de los compromisos que tenemos en esta administración. Como mencionó un alcalde, urge armar a los policías de tránsito y precisamente estamos trabajando en ello. Tenemos que hacer la compra de armamento. Hay todo un proceso que debemos de realizar al interior, en capacitación, en controles de confianza. Pues estamos haciendo modificaciones en los servicios. En estos momentos van a estar acompañados siempre de una unidad de policía. Tendremos presencia en las operaciones que son más importantes para los temas de tránsito, accidentes, vialidad en escuelas y demás, pero estarán acompañados siempre de una patrulla de policía. Romero Rodríguez aceptó que es un momento de crisis, que la estrategia continuamente tiene sus modificaciones y, aunque no hay suficientes elementos, esta está funcionando. Creo que yo creo que ningún municipio tiene el número suficiente de policías. Evidentemente, con tres elementos menos, más las bajas que hay, de forma habitual, pues se va mermando. Pero la estrategia que vamos a seguir nosotros no es la de contratar policías de otros lados, sino de formar nuevos elementos y de construir, con el paso del tiempo, una policía más alta. La estrategia no es fija, la vamos modificando constantemente, las veces que sea necesario. Aparte, hay una estrategia municipal y también hay una estrategia a nivel estado coordinado con instituciones federales. Y están funcionando porque los índices de homicidios se han reducido en el municipio. Comparado con el año anterior, se han reducido realmente. La diferencia es que ahora algunos de esos homicidios han sido en oficiales de policía y eso causa pues una alarma, ¿no? Porque precisamente la gente dice que está pasando. Y nosotros lo que tenemos que hacer es modificar nuestras acciones policiales para evitar estos ataques a policía. Por eso son las modificaciones que les estoy comentando en la operación, que es un momento de crisis, lo es, pero la policía pues está preparada y estaremos trabajando para eso. Curso propedéutico de la Escuela Preparatoria Regional del Rincón. Inscripciones del 1 al 10 de febrero en www.preparregional.edu.mx. Iniciamos el 11 de febrero. Te esperamos. Secretaría de Educación de Guanajuato. Y bueno, cambiemos de información. La Casa de la Cultura de Purísima reconoció a los habitantes que llevaron la tradición de las iluminaciones en el municipio al final de 2022. Afirmaron que fue un año en que la celebración dio un giro y se renovó. Fueron 16 personas que recibieron el reconocimiento con la entrega de despensas como forma de agradecimiento por iluminar las calles con los tradicionales farolitos de luz, entre algunas escípulas, Vicente Guerrero y 5 de mayo. Además de entregar premiaciones para el mejor nacimiento, la mejor iluminación de altar y mención especial que tuvo la 5 de mayo por ser la mejor calle iluminada. Pues bien, continúa la información, pero si tú sabes que algo sucede en tu colonia o comunidad, compártelo aquí. Puedes comentar o mandarnos mensaje. Mientras tanto, llega el momento de la información deportiva en voz del profe Alejandro Hernández. Adelante, profe. Pues muchas gracias Alex. Esto es Deportes. Pues empezamos la información deportiva hablando de los diferentes equipos de la región que militan en las diferentes ligas deportivas semiprofesionales y profesionales. Empezando con el equipo de empresarios del Rincón, que con el debut al mando de la dirección técnica del Capi Carlos Ayala, sacó valioso empate a cero allá en el empastado del Co de las Joyas, en León, Guanajuato, con el equipo Sure. Y el punto extra desde los 11 pasos también lo obtuvo el equipo de empresarios, 6 goles a 5. En el béisbol, 5 estrellas de Purísima del Rincón volvió a su racha ganadora y en el diamante de la deportiva Purísima derrotó dos carreras a cero a durazneros de Valle de Guadalupe. Con este triunfo, el equipo de 5 estrellas sigue en el standig para los play-offs de la Liga Regional Alteña de Béisbol. Y terminamos con el equipo de Brujas Comú de San Francisco, ya que están clasificadas como segundo lugar de la tabla general junto con luminarias de Valle de Santiago. Solamente esperan a las ganadoras de las series entre Purépechas de Michoacán contra Cajeteras de Celaya y Gambusinas de Guanajuato contra Limeras de Silao para así definir el Final Four que se jugará en la ciudad de Irapuato para concluir la temporada 22-23 del circuito de básquetbol del Bajío Sibabac. Esto fue Deportes. Bueno profe, gracias por su información. A ti también te agradecemos por siempre seguir las noticias de Rinconexión y siempre estar informado. Ayúdanos dándole seguir a la página de Facebook y también a suscribirte a tu canal de YouTube. La información nos pertenece a todos y sobre todo a ti. Tú eres la voz final. También sigue nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, en Twitter y en Instagram. Mientras tanto hoy te dejamos con esta información. Nos vemos mañana con más noticias. Adiós. ¡Gracias! Adiós. 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 Adiós.